Hola chicos y chicas, espero un excelente día, yo soy Chris Henry y bienvenido a un vídeo más Miren amigos, la moto que tengo aquí, tengo otra vez la MT-03 Gracias a Bro que tengo la oportunidad otra vez de hacerle un hermoso vídeo con esta moto En esta ocasión le vamos a, bueno ustedes ya saben por el título de vídeo que le vamos a hacer a esta moto Pero antes de continuar con el vídeo quiero hacerle unas tomas porque esta moto vale la pena observarla a detalle Ok amigos, aquí tengo el accesorio que le vamos a poner a esta hermosa MT, es el protector del radiador Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, así que mis amigos, a rodar vídeo Ok amigos, vamos a poner el radiador ya de una vez, vamos a quitar este tornillo, estos dos y aquellos dos para poner el radiador En este caso voy a usar mi matraca chiquita y estoy usando el dado hexagonal número 5 milímetros Ya tengo el primer tornillo, vamos con el segundo Vamos con los otros dos Listo amigos, ya quitamos los cuatro tornillos y ahora si vamos a poner el protector Ok amigos, ya vamos a poner el protector del radiador, vemos que es de un metal de acero inoxidable Pero algo muy importante que quiero comentarles amigos, que este protector es para MT 03 2021 Porque vemos este diseño, este diseño está hecho así en este protector porque aquí pasa un tubo que es del freno de la motocicleta Y este tubo no se puede mover así ya es fijo, por eso hicieron este diseño aquí para que se pueda poner el protector del radiador Así que ya vamos a ponerlo Ok, tuve que poner mi rodillera porque luego me lastiman, luego me duele la rodilla Ok, ahora si lo vamos a poner Vamos a tratar de dejarle estos pequeños bujes por dentro para que esté más firme el protector Por ejemplo, miren, el tornillo vaya así Y este bujecito vaya así La idea sería así, para que estuviera más firme el protector Así que lo vamos a poner así Voy a cambiar esta pieza por esta otra para que sea más fácil para mí Ahora sí vamos a ponerlo Primero voy a atornillar tantito aquí Listo, ya atornilló un poquito Voy a acoplar bien acá Vamos a tratar de empujar hacia adentro Listo, ahí, miren, es lo que les decía amigos Este protector está diseñado para la MT 2021 en adelante Porque esta MT tiene ABS Vamos con el otro tornillo Vamos a sacar este pequeño buje Y lo vamos a hacer igual como si hubo en el otro Chicas y chicos, antes de continuar con el video Quiero mencionarle que si no estás suscrito al canal Te invito a que lo hagas Y que no olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre todos los videos nuevos Te invito también a que veas mi otro video para que se entretenga Comenten y que estoy seguro de que este contenido le gustará y les ayudará No se olviden de compartir este video para que esta familia siga creciendo Muchas gracias amigos, a rodar videos Torillamos tantito Ahora si vamos con el otro tornillo Vamos a hacer exactamente lo mismo Perdonen por el ruido del exterior amigos Estoy grabando de tardecito Hasta ahí lo vamos a dejar, vamos con el otro tornillo La misma dinámica amigos Ahora si vamos a apretar los cuatro tornillos Vamos a tratar de apretarlo Un poquito aquí Y vamos con el otro Un poquito acá en el otro Y vamos con el otro tornillo Voy a cambiar a la matraca Hasta este punto amigos Hay que apretar aquí Un poquito De manera de que no vayamos a barrer A su consideración Por ejemplo yo hasta ahí A como apreté Yo hasta ahí lo voy a dejar No vaya a ser que se vaya a romper el plástico este O se vaya a barrer el tornillo Chequen muy bien ese dato Al momento de ustedes poner esos tornillos amigos Pero prácticamente ya está puesto el protector de radiador de la MT-03 ¡Suscríbete! 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 Ya quedó instalado el protector de radiador Para esta MT Se ve muy bien Se ve muy bonito ese protector En esta hermosa Yamaha 03 Se ve muy bien amigo ¿Qué le pareció este video? Déjame tu comentario Dale un like si te gustó este video Suscríbete si no lo has hecho Y muchísimas gracias al bro de esta moto Gracias bro Y nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau